¡Hola, youtubers! Yo soy Florielina, bienvenidos a mi canal. Muchas personas me han preguntado que qué me he hecho en el pelo. Los que me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo tenía el pelo procesado, lo tenía bastante largo y lo tenía súper liso, súper súper liso. Fue un cambio muy radical. Cuando yo me lo corté, que me lo corté súper cortito, 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 ahora está más largo. Sí, está muy largo. Lo que pasa es que el rizo no se nota, pero está muy largo y estoy muy contenta de la decisión que tomé. Muchas personas me han preguntado que qué producto uso y cómo me lo cuido. Yo les he hecho algunos vídeos. Muchas personas me han preguntado que qué me pongo en el pelo para mantener el rizo, cómo me lo cuido. Yo no uso nada de potingues. Todo lo que uso es porque lo he comprado y soy muy vaga para los potingues. Les voy a enseñar todo lo que yo utilizo. Muchas personas me han preguntado que qué color llevo en el pelo, que me doy, que cómo me mantengo ese color así. Yo hace cuatro meses me di un tinte de la marca Shea, de color marrón. Lo que ese marrón, al yo tener el pelo claro, miren qué color se me hizo. Se me puso marrón, pero después de un tiempo se me fue poniendo absolutamente rojo. Miren cómo lo llevo y por eso llevo el pelo así de rojo. Les voy a enseñar los productos que utilizo para tener mi pelo así. Desde que yo di a luz, hace cinco años, me comenzaron a salir un montón de canas. De verdad, fue una locura. Me comenzaron a salir un montón de canas por acá, por aquí, principalmente por aquí, aunque no se me notaba mucho, pero sí que yo la veía. Yo tampoco me daba ningún tipo de tinte. Como tengo el pelo en color rojo o caoba, antes de hablarles de un producto que llevo utilizando, quería probarlo. Y lo he probado dos semanas. Me puedo cambiar, hacerme algunos reflejos que otros con este producto. Y lo bueno que tiene es que cuando yo me lavo el pelo, se me quita. Se me quita, no tiene ningún químico así para que te maltrate el pelo. Llevo utilizando dos semanas este producto que es de la marca Color Creme. Es un aerosol. Este es el de caoba. Y cuando me comienzan a salir las canas, me lo pongo. El producto no mancha, no me apelmase el pelo, me lo deja súper ligero. Llevo, antes de hablar de ello, quería probarlo y por eso llevo dos semanas. La utilización de este producto es prácticamente para cubrir canas. Desde la raíz de la cara hasta la punta donde tengas la cana. Se adapta a todo tipo de pelo. Puedes utilizarlo cualquier tipo de pelo. Y también la aplicación es muy fácil y muy rápida. Lo bueno que tiene este producto, como ya les había dicho, es que con un shampoo se va. Cuando yo quiero cambiar, por ejemplo, hacerme alguno que otro reflejo, utilizo el color, un color rubio. Y me pongo alguno que otro reflejo. Y Color Creme me envió estos productos para que yo lo probase. Con la condición de probarlo primero y luego hablarle. Como no tengo nada malo que hablar de ello, que todo ha sido súper bueno. Como pueden apreciar en algunas fotos mías en Instagram, me ven un cambio de color de pelo o reflejo. Y es por estos productos. Cuando yo me corté el pelo, hace aproximadamente unos nueve meses, yo tenía la costumbre de lavarme el pelo a diario porque me lo encontraba sucio. Como no podía hacerlo con el pelo liso y ya que no iba a la peluquería, porque para mí fue una liberación total, cortarme todo el pelo, me lo lavaba todos los días. Pero ahora en invierno, yo lo que hago es lavármelo cada tres días o cuatro días. Pero cuando lo noto graso, utilizo este producto de Marc Antony. Es un shampoo en seco sin aclarado para salir del par. Y me pongo un poco de shampoo y me queda limpio el pelo. Y me encanta este producto. Es uno de mis productos favoritos. Otro producto que yo estoy súper encantada y alucinada es este de Briogeo. Es un producto que no contiene ni sulfato, ni parabeno, ni silicona. Yo me lo pongo y no... Puedes utilizar calor, pero como yo no utilizo calor, yo me seco el pelo al aire libre. Este producto me va genial. A mí me gusta muchísimo. Este es el resultado de por qué llevo el pelo como lo llevo, que me encanta. Otro producto de Marc Antony es este pequeñito, que este es una pasada. Este pequeñito lo utilizo si quiero tener unos rizos de playa o unas ondas surferas. O unas no puedo decir porque mi pelo es rizo. Si quiero tener un rizo playero, así tipo hawaiano, pues utilizo este. Lo utilizo una vez que me lavo el pelo y en vez de ponerme cualquier otra crema, utilizo esto y lo dejo secar al aire libre. Puedo utilizar secador, difusor. Yo llevo desde que me he cortado el pelo que no utilizo nada de caliente. Otro producto que utilizo muchísimo es este de Evan Nueva York. Este producto es un aceite de argán que se utiliza de normal. Lo utilizan para el secado. Tú te lo pones con el pelo húmedo y luego se seca en el pelo. Yo lo utilizo al aire libre. Así los rizos no los tengo tan reverdes y los tengo súper suaves. Para ser sincera, yo no me peino el pelo. Así los rizos quedan muy, muy suaves y quedan súper definidos. Ahora voy con los productos de Shea. Ustedes saben que yo soy una loca de los productos tanto de Shea, Monster, como lo de Cantú. Me encantan esos productos. Y en Nueva York, yo creo que se lo enseñé en un vídeo cuando fui a Nueva York, me pillé este de Cantú, que es un living acondicionador. Yo lo utilizo dos veces a la semana cuando con el pelo húmedo. Es uno de mis productos favoritos. Los productos de Cantú son uno de mis favoritos. Lo puedes utilizar como acondicionador, pero también lo puedes utilizar como living. Otro producto de Cantú es este. Es un aceite de jojoba. Es para nosotros que tenemos el pelo rizo, tenemos el pelo tan tan seco, que necesitamos hidratación extra. Y yo utilizo mucho los aceites. Y este de jojoba es uno de mis favoritos porque el pelo me lo deja súper hidratado. Lo compré de la marca Cantú, me encantó. Pero también puedes utilizar de otra marca. Pero como ya que estaba en Nueva York y costaba bien de precio, eran $5.99, me lo pillé en una supply. Ahora les voy a enseñar los productos que tengo de Shea. En Generation Beauty me regalaron producto que contiene aceite de argán. Es el Smoke Itaime. Me regalaron esta crema de peinar. Yo en realidad, como tengo el pelo rizo, yo cuando me lavo el pelo, yo no peino el pelo con peine. Yo utilizo los dedos porque el pelo rizado suele apartirse. Y utilizo mucho los dedos. Y este producto es una maravilla. Esta es una crema para peinar. No contiene sulfato, no contiene parabeno, no contiene petrolatrum, algo así. Y por último, uno de los productos estrellas que es el que yo más uso, es este de Shea Monster también. De Shea Monster. Y es un aceite de coco 100% extra virgen. Como ya les había dicho, el pelo rizado necesita hidratación extra. Y yo, mientras más aceite, mejor. Eso sí que huela fantástico porque a mí me gusta mucho el olor del aceite de coco. Este aceite lo puedes utilizar tanto para el cuerpo como para el pelo, para la cara. Lo bueno que tiene el aceite de coco. Este me costó, creo que fueron 12 dólares. He descubierto que, bueno, dicho por una amiga, aquí en España, en Mercadona, tienen un aceite de coco buenísimo, totalmente natural, que sirve tanto para el pelo como para el cuerpo. Yo no lo he utilizado todavía, no le puedo decir, pero según mi amiga, me dice que es bastante bueno. Espero que les haya gustado mis especiales o mis productos, con lo cual me cuido el rizo y el secreto de cómo tener mis rizos como lo tengo. Espero que les haya gustado este video. También les recuerdo que tengo un concurso internacional. Aquí abajo les dejo el video del concurso. Corran, vayan a participar. Este sorteo se acaba dentro de unos días. Y yo, suscríbete a mi canal, sígueme en las redes sociales. Tengo Facebook, Twitter y Instagram. Siempre estoy subiendo fotos y cosas en mi Instagram. Y será hasta el próximo video. Bye.